Aquí estamos en un mirador que dice aquí Zona de entrada y salida de barcos Miren este espectáculo señores Que bonito Ahí están los precios 4 euros por persona a paseo en barca 2 euros niños hasta los 10 años Y 6 euros la puesta del sur Muy bonito Básicamente el recurrido consiste en visitar una reserva de aves La reserva de aves está Bueno, donde os voy a señalar La vegetación que arranca Desde la orilla prácticamente Digo prácticamente porque no está Hay un canal que separa aquella vegetación De la orilla O sea, es una isla de vegetación Que bueno, arranca Y a mi derecha Tiene forma de teo de cuña Esta vegetación Y bueno, es una reserva de aves La más importante que hay en el Lo que es el lago La reserva de la mata del pan Mata En castellano también existe Pues es un conjunto de vegetación Y pan que es pan Un pan que parecía, ¿no? La traducción literal a castellano es pano Estos canales, digo un plural Porque este es uno Enfrente ahora mismo Enfrente ahora mismo la barca apunta a otro Y veréis otros palos Aquí hay palos pero Aquí había una alineación Y un pato en una Hay una garza blanca, ¿la veis, no? El ave blanca que tenemos al centro prácticamente Un poco más esplenda, erguida Pues una gargilla blanca Todo lo demás son patos De la misma especie además, ¿eh? El aná de Real Guazulón El pato más abundante que hay en el patinatante Que mantenía, mantenía, mantenía Esta improvisión salida del palco El pato más abundante Y decía que estas palanceras Y ahora mismo quedan 30 Muy escaso el aportamiento En función de la producción El infosfato que nos llega con las depuradoras Es una cantidad, igual que con lo Bueno, con los sabones agrícolas Es una cantidad que si llegara Más agua a este ecosistema Más agua, quiere decir Que llegara agua como hace De cien años Digo, hay dos metros cúbicos Imaginaos que ahora llegan Estos que alimentan playas Como esas aguas que llegan a esos deltas Albuferas como esto Con troma de esta vegetación Forma de ceo cuña Y las fincas que veis ahí al fondo Para que os ubiquéis el embarcadero Donde hemos salido hasta 100 metros a la izquierda O sea, para que veáis que este Y el mar a un kilómetro un poquito más Mediterráneo Y aquí ya veréis vegetación a la derecha Un bosque mediterráneo De ciscos Tamarix Hay un pino de bensis Vou radio Un internet si queréis Acabaríamos antes Porque Ahora miráis otro día Es el pescado que más se vende, vamos, se pesca y se... Hemos empezado a rodearla hacia la izquierda, al fondo, ya no llega al kilómetro, ya estamos en la zona norte, a la derecha. Pues ha mermado bastante la población, todavía hay muchas, entre comillas, pero claro, se está considerando ya una especie de extinción, a pesar de que pides una jefebre y te lo pones. Ahora no os levantéis, nadie se ha llenado de la barca, ¿vale? Pues ya se ha atado, pues oye, acá hay por el centro, como veis, poco a poco, no piséis las ruedas, estas callenas pantalanes. Y bueno, espero que os haya gustado, y muchísimas gracias por la visita, os habéis portado de maravilla. Muchas gracias. Te ha gustado, seguro, porque esto, esto mola. Se ha secado la rueda. Un poco. Un poco, sí.